Bienvenidos a MiamiRealtorsLive.com. Usted puede entrar visitando la página web directamente MiamiRealtorsLive.com o ir a la página principal de MiamiRealtors.com, oprimir en el Miami Gateway, utilizar su licencia y password para entrar, y desde la zona del Single Sign-In donde se encuentran los productos, oprimir Miami Realtors Live. Buscar sus videos se hace a mano izquierda donde dice Search Video Seminars. Ahí oprime y con una parábola clave va a poder a mano izquierda buscar. Nótese que tiene filtros, tags y más en la zona. Incluyendo tags y playlists. Busque lo que desee oprimiendo y escribiendo su palabra clave como Matrix. Oprima Enter, seleccione, y ahí tiene los videos disponibles. Nótese también que tienes información sobre playlists. Y si buscas algo nuevo, puedes hacer Refresh o reentrar la información. Si deseas buscar los tags o playlists, nótese que se expanden y retraen oprimiendo con facilidad. También puedes buscar bajo Publish Dates. Es fácil utilizar Miami Realtors Live. Videos y seminarios disponibles para ustedes. No olviden visitar y gracias por usar MiamiRealtorsLive.com Gracias por ser Miami Realtors. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.